Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar ocho causas principales de tener sangre en la orina. Por supuesto, el sangrado en la orina puede ser algo que nos llame mucho la atención y que nos asuste mucho. En este video vamos a ver ocho de las principales causas o de las causas más frecuentes que nos llevan a tener estos hallazgos en nuestros pacientes. Por supuesto, siempre que tenemos un hallazgo de sangre en la orina, tenemos por supuesto que acudir con un médico, urólogo, un médico especialista o cualquier tipo de proveedor de la salud para que nos empiece a brindar información y también un examen general de orina, que es de lo habitual que se hace para estudiar patologías del riñón y de las vías urinarias. Ya tenemos un video de interpretación del examen general de orina que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan checar y que vean cómo se interpretan estos estudios. Con esto empezamos con las ocho causas más frecuentes. Infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias pueden ser tanto las infecciones tradicionales que se pueden tener en vías urinarias bajas, en uretra, en vejiga, en ureteros, incluso podemos llegar a encontrarla, hasta la más severa y la menos frecuente afortunadamente que es la pielonefritis. Ya hemos hablado de las infecciones de vías urinarias en varios videos anteriores y se va a dejar uno de ellos en la parte de arriba. Esencialmente es cuando las bacterias colonizan todo nuestro tracto o alguna parte de nuestro tracto urinario. Lo más frecuente es que de afuera entren a través de las vías urinarias, específicamente de la uretra, y lleguen muchas veces hasta vejiga. Sin embargo, también podemos tener que alguna bacteria que esté en otra parte de nuestro cuerpo llegue específicamente al riñón a través de la sangre, vía hematógena. Por supuesto, la infección de riñón, también conocida como pielonefritis, va a ser la versión más severa de cualquier tipo de infecciones de vías urinarias y es la que más frecuentemente nos lleva a patologías graves, como hemos visto de nuevo en estos videos previos. Todas estas son, como dije, frecuentes. La mayoría no van a ser tan severas y llevar a complicaciones. La pielonefritis es la que más frecuentemente nos lleva a este tipo de complicaciones y usualmente la prevención y el tratamiento son relativamente sencillos. Antibióticos, algún tipo de seguimiento y medidas tanto de higiene como de evaluación de las vías urinarias para ver que no haya malformaciones o alguna otra alteración. Esta es la primera causa. Enfermedades propias del riñón o trauma renal. Enfermedades del riñón nos estamos refiriendo y la más frecuente es la glomerulonefritis, una patología en la cual el riñón sufre daño, ya sea por cuestiones autoinmunes, es decir, el sistema inmune directamente llega y destruye una parte muy importante, que es el glomerulo, causando glomerulonefritis. Vamos a ver que la glomerulonefritis también puede ser causada por cuestiones como infecciones, por ejemplo, la hepatitis, el VIH, algunas otras infecciones virales pueden causar glomerulonefritis. Vamos a ver que hay medicamentos que nos pueden llevar a glomerulonefritis y demás patologías. Muchas de estas patologías e enfermedades propias del riñón nos pueden dar sangrado en la orina. De la misma manera, un trauma renal importante, un golpe, un choque, deportes de contacto en el que se dio un golpe específicamente en riñón, también frecuentemente nos van a llevar a presentar algún tipo de sangrado en la orina. Importante mencionar que el sangrado en la orina, uno, a veces no se puede detectar a simple vista, eso sería microhematuria, pero hay ocasiones en las que sí ya es más visible, tanto pintando la orina de un color o literal podemos ver que hay coágulos o que hay alguna otra cosa en nuestra orina. Por supuesto, nunca es normal tener sangre en la orina o tener una orina muy oscura, sugestiva de sangrado y, por supuesto, amerita atención médica. Por supuesto, las piedras, tanto en la vejiga como en los riñones, nos van a llevar a tener sangrado en la orina. ¿Por qué? Porque a través de los riñones va a estar pasando toda esta agua que mueve estas piedras y la piedra va a chocar con los diferentes tejidos, tanto de nuestra vejiga, si es que ya está la piedra, o de nuestro riñón, si es que ya está ubicada. Ese contacto va a causar pequeñas rasgaduras y va a llevar a que tengamos sangre específicamente en la orina. Muchas veces podemos tener pacientes que no han tenido ninguna manifestación. Recordaremos que el dolor se presenta principalmente cuando la piedra obstruye uno de los conductos. Habrá pacientes que desde antes, antes, cuando son asintomáticos, ya estén teniendo ya sea microhematuria, es decir, sangre invisible en orina, o macrohematuria, es decir, claramente sangrado en la orina. Una próstata demasiado grande. Por supuesto, la próstata es un órgano que se encuentra en los varones alrededor de la uretra y que va a tener muchas funciones especialmente reproductivas. Esta próstata, con el paso del tiempo, va a ir incrementando de tamaño en algunas personas, en otras no llega a incrementar y, de nuevo, en algunas de las que incrementa puede llegar a obstruir parte de la vía urinaria. Esta próstata hipertrofiada nos puede llevar a problemas urinarios que hemos platicado con mucho detalle en videos anteriores que les dejo en la parte de arriba y, por supuesto, puede llevar también a un poco de sangrado y este sangrado que se empieza a manifestar junto con todas las manifestaciones que ya hablamos en este otro video de dificultad para orinar, que se presente en conjunto. Es decir, ya que orino, hay sangre en la orina. Específicamente, lo que vamos a tener que hacer, primero que nada, es descartar que ese problema prostático no sea cáncer de próstata, la versión más severa y peligrosa de las patologías prostáticas, pero también vamos a necesitar, una vez que descartamos que es cáncer, por supuesto, dar un tratamiento adecuado para disminuir el tamaño prostático si fuera necesario y mejorar la función urinaria. Algún tipo de cáncer también nos puede llevar, por supuesto, a sangrado en la orina. Específicamente, los más frecuentes, ya lo mencionábamos, es el cáncer de próstata que puede llevar a sangrado en la orina, pero también tenemos cáncer de vejiga, muy asociado, por supuesto, al consumo de tabaco y cáncer de riñones. Mucho más raro, afortunadamente, el cáncer de riñones, no tan asociado a factores de riesgo tradicionales, pero también nos puede llevar a presentar esta manifestación. En ocasiones, como mencionábamos de otras patologías, el sangrado en orina puede ser el primer dato que tenemos, ya que el cáncer de riñón puede ser silencioso, puede pasar mucho tiempo en el que el tumor está creciendo y creciendo y es hasta estadios bastante avanzados que nos damos cuenta que ese paciente tiene ese tumor maligno dentro de su riñón o en su riñón. Es por eso tan importante que de manera preventiva nosotros nos estemos revisando y podamos determinar si tenemos sangrado o no tenemos sangrado. Enfermedades hereditarias. Aquí específicamente estamos hablando de enfermedades hereditarias de la sangre, como por ejemplo, la anemia de células falsiformes. En esta patología de anemia de células falsiformes, por supuesto, lo que tenemos son glóbulos rojos, que son los que transportan tradicionalmente el oxígeno de una parte a otra del cuerpo y asegurar de que todo nuestro cuerpo tenga niveles adecuados de oxígeno. Están mal hechos estos glóbulos rojos, su hemoglobina no es tan soluble en agua y eso les da como una forma de os. Vamos a tener que esa forma de os, esos eritrocitos o glóbulos rojos con forma de os o con forma de C, van a llegar y van a dañar los tejidos a donde tendrían que estar dejando el oxígeno, especialmente en sangre menos oxigenada. Entre los sitios que puede llegar a afectar, por supuesto, el riñón, estos eritrocitos también van a sufrir daño y van a romperse, generando que la hemoglobina vaya a bajar y vaya a acumularse en algunos tejidos específicos. La anemia de células falsiformes es de las principales causas hereditarias de sangrado en el riñón. Por supuesto, vamos a tener que desde pequeños los niños van a tener este tipo de manifestaciones porque toda la vida tiene esta hemoglobina con alteraciones, aunque vamos a tener otras patologías hereditarias que también pueden llevar a sangrado en la orina, como por ejemplo el síndrome de Alport, etcétera, etcétera. Medicamentos. Dentro de los medicamentos los voy a dividir en dos. Primero tenemos medicamentos que pueden pintar la orina. Esto no es sangre, pero nos puede asustar y podemos pensar que es sangre en la orina. La más frecuente es la fenazopiridina, que cuando la tomamos le da a la orina un color como marrón, como rojo y de nuevo nos puede asustar bastante. Importante una vez más, la fenazopiridina no causa sangrado en la orina. Además de este que causa que se pinte la orina, pero no por causa de sangrado, vamos a tener otros fármacos que sí llegan a dañar el riñón, por ejemplo, causando glomerulonefritis y que nos van a llevar, por supuesto, también a tener sangrado en la orina. Entre los tradicionales que causan daño directamente tenemos la ciclofosfamida, que es, por supuesto, un fármaco muy utilizado como quimioterapéutico. Vamos a tener otros que menos frecuentemente lo causan, como es la penicilina, que de nuevo pueden llegar a causar daño y pueden llegar a causar sangrado. Vamos a tener todo otro grupo de fármacos que no causan daño en el riñón o en ninguna parte de las vías urinarias, pero que causan problemas de coagulación. Cuando nosotros estamos tomando anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, como aspirina, clopidogrel y algún otro de esos antiagregantes plaquetarios, vamos a tener que especialmente a dosis altas puede llegar a presentarse hematuria, es decir, sangrado en la orina. Cuando tenemos estos fármacos, tenemos que pensar que nuestro paciente puede tener esta manifestación. Por supuesto, avisarle que es posible que la tenga, y si la llega a presentar, hacer algo para tratar de evitarla, cambiar un medicamento, ajustar dosis, etcétera, etcétera. Ejercicio físico demasiado intenso. Esto es frecuente especialmente en maratonistas. Después de correr un maratón, un Ironman o alguna otra cosa, por causas que no son completamente conocidas, los pacientes pueden llegar a presentar sangrado en la orina. Este puede ser desde sangrado microscópico hasta de nuevo hematuria franca, es decir, podemos ver la sangre que está en la orina. Afortunadamente, la mayoría de los casos es transitoria, es decir, el paciente tiene uno o dos días con sangrado en la orina y después va desapareciendo y no deja secuelas. Sin embargo, por supuesto, si el paciente lo está manifestando, incluso después de una sesión de ejercicio extenuante, sería bueno consultar al médico, sería bueno ver qué está pasando con ese paciente particular y que no tenga alguna otra causa. Especialmente, si no lo hicimos en los primeros días, si persiste ese sangrado, muy importante visitar al médico y ver qué está sucediendo con ese paciente. Bien, habiendo presentado toda esta información y ya conociendo estas ocho causas frecuentes de sangrado en orina, solo me queda agradecer a las personas que han sido apoyar al canal con una donación de uno o dos dólares mensuales. Este video en particular, quisiera dedicárselo a Carlos Luis, Farmacias Asociadas de Ecuador, Monilagos Lake, Yami Pascasio, Leonor Pávez Cabezas, Carlos Ramírez Quintero, Luis Fernando Zacarías, Jason Silva, Gustavo Francioli, María Eugenia Sobrino, Doctor Mineralin, Bajo la Lupa, Pablo Antonio, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Doctora Miliz y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Por supuesto, en la descripción del video encontrará enlaces a más información para que puedan aprender mucho más de este tema. Con esto, ahora sí, terminamos. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clinica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente, atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Gracias. 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 Gracias.